Quiero, que, que, quiero, teletransportarme a, teletransportarme a Hawái, guay. Pasó viola, pero voy a estar todo el rato con la weá. ¿Por qué weá? Me hice una weá así. Dale. Quiero, quiero, que, 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 quiero, quiero, teletransportarme a Hawái, y nunca regresar. Cosechar estrellas y en el mar, contigo disfrutar. Iluminas todo el tiempo, y el camino hacia el silencio es mágico. Iluminas todo el tiempo, y el camino hacia el silencio es mágico. Quiero, que, que, quiero, bailar en la arena bajo el sol, sin tanto bloqueador. Olvidar que estamos perdidos aquí en el comedor. Iluminas todo el tiempo, y el camino hacia el silencio es mágico. Y esto nos pasa siempre, nos matamos cuando el día terminó. Por favor, por favor, permita bajar antes de subir, por favor. Permita bajar antes de subir, por favor. Permita bajar antes de subir, por favor. Permita bajar antes de subir, iluminas todo el tiempo, y el camino hacia el silencio es mágico. El camino hacia el silencio es mágico. O sea, que, o sea, que, o sea, que, o sea, un saludo. Oh, 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 oh y esto nos pasa siempre. Nos matamos cuando el día terminó. Se terminó Se terminó Se terminó